Muchos dudan de la existencia del amor verdadero. Lo hice una vez, hace tiempo, cuando en mi vida no pasaba nada. Y yo estaba impaciente por encontrar a esa persona que pudiera entenderme en todos los aspectos. Es increíble cómo salen las cosas cuando menos te lo esperas, ¿verdad? De repente, estabas allí. Estoy seguro de que me llevó un tiempo darme cuenta, pero no pude ignorarlo por mucho tiempo. Siempre habías estado allí. Y de repente, también me di cuenta de que no sabía cómo lidiar con los sentimientos que acababan de despertar en mí. Estuviste frente a mi casa siempre, y es increíble como antes no había podido ver que eres la persona adecuada para mi corazón. Sin embargo, incluso después de haber temido que nunca encontraría el amor con nadie, sentí aún más miedo de que resultara que tú no sentías lo mismo por mí. Me considero una persona suficientemente fuerte, pero la verdad es que no habría sabido cómo tratar tu rechazo. Eres especial para mí, y si te fueras, yo ya no sería la misma persona. Tú has marcado un antes y un después en mi vida. Tenerte cerca, tenerte a mi lado, compartir contigo cada día, es lo mejor que me ha pasado nunca. Porque definitivamente, has hecho muchísimo por mí, aunque no lo sepas. Saber que es por ti que mi corazón late con más fuerza cada vez que te acercas, es algo que siempre se siente como la primera vez. Y al mismo tiempo, una costumbre que sucede a diario y que me hace muy feliz. Gracias a ti he descubierto muchas cosas, muchos sentimientos, muchos momentos bonitos. Y siento que cada día puedo ser mejor persona. Gracias amor, por entrar en mi vida. Gracias amor, por entrar en mi vida.